Con el firme propósito de fortalecer la internacionalización del departamento, la Cámara de Comercio de Bucaramanga presentó a empresarios santandereanos del sector TIC oportunidades de exportación. Estas oportunidades que encontramos en mercados como el mexicano, el peruano, el brasilero y de igual manera el español, por ese acercamiento cultural, por estas ventajas que tenemos en términos de incentivos y de las necesidades que se presentan, principalmente en software development. Las industrias 4.0 son parte de GPS, el plan para internacionalizar la economía de nuestro Santander.